Leer la Palabra de Dios en esta tarde, con todos los que están conectados ahora, un saludo para ellos reiterativo y recibimos con mucho aprecio el saludo que nos envían los hermanos virtuales, ¿verdad que sí hermanos? También nosotros remitimos un saludo a ellos y les decimos que nos podemos unir de una manera virtual, pero también espiritualmente, en comunión unos con otros, porque para Dios no hay barrera de tiempo, de distancia, de materia. Gloria al Señor. Entonces vamos al capítulo, oígame bien, 7 del libro de Josué. Libro de Josué, capítulo 7, nos van a ayudar con la proyección, si alguno no tiene Biblia, para que lea allí el texto bíblico. Sea bendito el nombre del Señor. Después de esta predicación, que no será muy extensa, bueno, que Dios me guíe, iremos a participar con unos más de la Santa Cena en esta noche. Ya lo hemos hecho en dos grupos anteriores, en la mañana, y creo que esta tarde debemos darle la bendición también al Señor y a los hermanos de participar. Le reitero la cita, capítulo 7, en el libro de Josué, los versículos 1 al 9. Amén. Amén. Dice la palabra de la manera que sigue, para la gloria del Señor y nuestra edificación. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. ¿En qué consistió? Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sibdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó, ahí, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoce la tierra, y ellos subieron y reconocieron ahí. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, si no suban como dos mil o tres mil hombres, y tomarán ahí, no fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como tres mil hombres, los cuales huyeron delante de los de ahí. Y los de ahí mataron de ellos a unos treinta y seis hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció, y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos, y se postó en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, ¡ah, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré yo? ¿Qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán, y nos rodearán, y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra, y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? ¡Aleluya! Hasta aquí la lectura de la palabra. ¡Cuánto dan gloria al Señor! Quiero, hermanos, que meditemos bajo el tema, lecciones aprendidas de una gran derrota. No me gusta usar muy largo los temas, para recordarlo fácil, pero este tampoco lo es, lecciones aprendidas de una gran derrota. Esta tarde, todavía es casi noche, aprenderemos, hermanos de Internet, aquí, oigan, aprovecho a las derrotas, a los tropiezos. ¡Amén! Y a ver que hay vida después de una derrota, que es posible levantarse, que es posible tener triunfos posteriores. ¡Amén! Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, esta tarde, queremos agradecerte la oportunidad repetida hoy, para mí, de estar aquí en tu casa una vez más. Gracias por los cultos anteriores, gracias por los de la mañana, gracias por lo que pudimos hacer hoy. Hoy pudimos, Señor, cantar, adorar, bendecir tu nombre, meditar en tu palabra, diezmar, ofrendar, alguno lo pudimos hacer. Hoy hemos regresado en la tarde, unos cuantos, otros no hayan venido en los cultos anteriores, y aquí estamos ahora, para de nuevo bendecirte, ya lo hemos hecho, leer tu palabra, acabamos de hacerlo, y ahora, Señor, hemos de meditar en ella. Que esta palabra que tú has puesto en mi corazón, para esta oportunidad, bendiga a este pueblo, edifique, hables a alguien, tanto aquí como allá, en las redes sociales, que estamos usando, para transmitir tu palabra. Señor, aquellos hermanos, que por causas, oh Dios, de la pandemia, están hoy aislados en casa, como son las iglesias en Bogotá, los pastores, los líderes, en Medellín, en Barranquilla, otras ciudades, Señor, de Colombia y el mundo, pero que, utilizando correctamente estos medios, han querido, Señor, acompañar, virtualmente, esta reunión, a ellos también pido, la bendición abundante, para sus vidas, en el nombre de Jesús, y que tu palabra, hable entonces a nosotros, amén. Gloria a Dios, tomen su lugar, pero den gloria al Señor, por favor. Amén. Saludo también, ayer el hermano, que nos acompaña, no sé quién más está por aquí hoy, gloria a nuestro Dios, a todos los que nos visiten, mi hermano Nerí, que también estaba allá, atendiendo el grupo, en Ruitoque, entonces, esta tarde vino para acá, ¿pudieron dar la santa cena hoy? Sí, pastor. Amén. ¿Cuántos participaron allá? Trece. Trece, amén. Ya va creciendo el grupito. ¿Cuántos se alegran, por esas noticias? Amén. Sí, eso quiere decir, trece bautizados, en plena comunión, más el otro grupo, que son más, ¿cuántos se reunieron hoy, en la escuela bíblica? En la escuela bíblica. Amén. Dios los bendiga, por esos grupos, por ese grupo allá, seguieron orando por esa iglesia naciente. Esa iglesia nació en la pandemia, y luego como que se quedó como esos niños raquíticos, que no se les puede suministrar el alimento, sino a gotitas. Pero luego, se reabrió, y miren ya dónde va ese grupo. Nos alegra mucho, hermano Nerí, hermano Amparo, por esa tarea que están haciendo allá. Cierro esa parte, para entrar en la meditación de la palabra, y ustedes la han leído conmigo. ¿Cuántos le dijeron conmigo esta parte? Aquí usted encuentra una derrota para el pueblo de Israel. Todo lo contrario a lo que Dios les había dicho. En Deuteronomio 28, se dice que ellos estarían arriba y no abajo, que serían triunfantes y no derrotados, que los pondría Dios por cabeza y no por cola. Entonces uno encuentra esta narración y tiene la obligación de auscultar qué pasó aquí. Bendito el nombre del Señor. Porque aquí se narra una derrota en todo el sentido de la palabra. Amén. 36 muertos. Un pueblo desfallecido, acobardado. Amén. Una nota que iba a trascender, que Josué se la reclama con reverencia al Señor. Esto va a trascender, esta derrota va a oírse. Y todas las naciones que están a nuestro alrededor van a ver nuestra vulnerabilidad y nos van a caer y nos van a borrar de sobre la tierra. Por eso hubiese sido mejor quedarnos al lado de allá del Jordán y no cruzarnos. ¿Para qué? Para recibir semejante derrota. Ese es el lenguaje de una persona en fracaso. Amén. Pero vamos a auscultar esto, vamos a ver la parte anterior a la derrota, la derrota misma, y luego lo que vino posteriormente. Que eso sea aplicado a nuestra vida personal como lo haremos. El capítulo 6 habla de la toma de Jericó, que fue un éxito total. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Y fue en cierta manera fácil, entre comillas, no por ello, sino porque Dios intervino. Fue el quien derribó las murallas de Jericó, fue el quien entregó la ciudad en manos del pueblo de Israel. ¿Cierto? No espuñaron espada, ellos te dieron vuelta y vuelta a la ciudad, tocaron trompeta y la victoria vino. Eso es relativamente fácil. Entonces la victoria esta los predispuso a ver que todo era fácil de ahí en adelante. Sí, Señor. Las victorias iniciales en la vida cristiana pueden predisponer el corazón de muchos a creer que esto del cristianismo es pan comido. Que esto es fácil, que esto es relativamente fácil. En Puerto Rico dicen, creer que los mangos están bajitos. Alabados del Señor. Que todo está así a pedir de boca. Entonces con esa victoria ya en la mente, todo el pueblo tomó botín, hermanos que no hicieron, redujeron a polvo a Jericó. Entonces vamos para la segunda ciudad, porque recuerden que dice el libro de jueces que todo lo tomaron en guerra. Esa posesión de la tierra prometida no fue así tan fácil. Hubo que batallar. Y por eso es muy típica la conquista de la tierra prometida a la del pueblo cristiano hoy por este peregrinar. Es típico. Amén. Eso es tipo de lo que Dios iba a hacer con nosotros. Así como Israel tuvo la cautividad satánica allá por Faraón, que es tipo del diablo. Egipto es tipo del mundo. Así como fueron emancipados, sacados de allí de una manera milagrosa, es algo de lo que habría de venir. Nosotros fuimos cautivos del diablo. Señor lo reprenda. Dice la Biblia en Efesios 2 que estábamos sin Dios, sin esperanza, que hacíamos lo que era por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Andábamos aborreciéndonos y odiándonos mutuamente. Todo eso por estar bajo el imperio satánico. Vino Jesús con su gracia salvadora. ¿Cuánto le dan gloria en esta noche? Rompió esas cadenas, nos pasó el mar rojo. Figuradamente. Amén. Cruzamos, nos bautizamos, y empezamos el proceso. Y usted creía que era tan fácil. Y usted sabe, y yo también, que nos ha tocado vernos las... con las tinieblas. Amigos que están ahí, hermanos, esto de perseverar no es cuestión facilita. Ese cristianismo facilita, no. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Aquí va, pues, ellos con esa victoria en mente. Dijeron, no, ahora. Entonces programan la campaña militar, mandan los espías, porque Josué era un estratega militar. Él no era un tonto. Él no iba a tirar sus tropas así, porque así, ellos primero tenían, incluso Moisés había mandado, mucho antes que Josué, del cual Josué aprendió de Moisés. Y antes de poseer la tierra, él mandó a dos espías. ¿Han releído eso en Números, capítulo 13? Y iban con una misión específica. Antes de poseer la tierra, miren bien cómo es, vayan. Duraron 40 días. Tenían que hacer todo tipo de espionaje. Cómo es la tierra. Si es fértil o estéril. Amén. Sí. Cómo son los hombres que moran allí, si son altos, de elevada estatura o pequeños. Eso tiene mucho que ver en el momento de un combate. Yo no fui militar, ni policía, ni nada de eso, pero me gusta leer eso. Adorados del Señor. Que si la tierra es con árboles frondosos, tiene mucho monte o rastrojo, que llamamos aquí, o por el contrario, es desierta. Porque de acuerdo al terreno donde se va a combatir, también hay que llevar el tipo de armamento. Amén. Viene todo eso. Era una estratega tremenda. Ah, cómo son las aldeas, o las ciudades. Si son aldeas pequeñas, son ciudades fortificadas. Si tienen muros, que la pierden, o si son indefensas, todo eso, tenían que albergarlo aquí. Regresaron de Moisés y decirles, así, así es. Y en efecto, regresaron con esa información. Amén. Aquí se repite el ciclo. Entonces le dice, vayan a ver cómo es la ciudad de ahí. La segunda, después de Jericó, y mandó la comisión, y ellos fueron. Y entonces, miren lo que encontraron. Alabanzas al nombre del Señor. Versículo 2. Después Josué envió hombres desde Jericó ahí, que estaba junto a Betaben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subir y reconocer la tierra. Reconocerla, es analizar, hacer exactamente lo mismo, que habían hecho los doce hombres, que habían enviado en época atrás. Aleluya. Y entonces reconocieron ahí. Fueron y todos aquellos tenían que ocultarse de una manera, mimetizarse entre la vegetación como fuera, para no ser descubiertos. Esto se llama estrategia. Amén. Resulta que volvieron a Josué y le dijeron, no suba todo el pueblo, ni suban, si no suban como dos mil o tres mil hombres, y tomaremos ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Santo es Dios, sí, hermano Nerí. Miren, oigan bien, la percepción que ellos tuvieron de ahí. La compañía con Jericó, y era más pequeña. Eran menos los hombres. No tenían muros tan fuertes. Así que dijeron, si aquella que era de muros fortificados y tal, cayó, esto, no necesitamos cansar ni fatigar todo el pueblo, que eran miles. Cuidado con esa confianza falsa. Hermanos, jóvenes, todos los que me están oyendo hoy, cuidado, no se crea que usted es capaz de ser tan victorioso así no más. Porque hay gente que confía solamente en sí mismos, en su fuerza, en su mano poderosa. ¿Cierto? Y resulta que estos se equivocaron de plano, hermanos. Josué les creyó, ¿no? Contra mil hombres es suficiente para qué someter todo el pueblo. Son pocos. Ellos observaron, vieron la ciudad indefensa y vieron poquita gente con tres mil. Hicieron el cálculo. Está ya la victoria garantizada. Ay, Señor, tenga misericordia. ¿Cuánto damos alabanza y gloria al Señor? ¿Puede usted levantar su mano en esta hora? Esas victorias iniciales, cuando usted tuvo esos triunfos, cuando derrotó las tinieblas, venció el vicio, el adulterio, el pecado, la borrachera, no crean que eso no puede volver a tocar a la puerta de su corazón. Por eso, conózcase a sí mismo, conozcámonos. Sepamos cuál débiles y frágiles somos. No se confíe de su carne. La palabra del Señor dice que hay del que confía en sí mismo. Amén. Que cree que él es fuerte y poderoso. No. Es la misericordia de Dios. José, con base en eso, dijo, listo, y enseguida se lesionó tres mil hombres y lo lanzó contra la ciudad y él esperaba a ver la victoria y ver venir a ese grupo de hombres victoriosos, contentos, gritando de gozo, de alegría, con el botín, con todo lo que en la guerra se obtiene. Ay, hermanos, pero lo que llegó lo llevó al polvo, lo llevó a postrarse el rostro en tierra y a llorar, a rasgar sus vestidos, porque no fue victoria lo que hubo. Miren esto, hermanos. Lo que hubo fue derrota. Volvieron a Josué y le dijeron, así es, y subieron allá del pueblo como tres mil hombres, lo que ellos habían dicho. Los espías dijeron eso, pero cuando uno envía a alguien es para que traiga un informe correcto. Amén. La importancia aquí, hermanos, de usted traer el informe, el reporte como debe ser. Amén. No subestime lo enemigo. El enemigo no se subestima. Les he contado de un pastor que una vigilia en la parte de Venezuela un día de ahora ese conflicto, una noche muy entusiasmado él predicó y una y otra vez repitió, para mí el diablo es una inmunda cucaracha, decía. Y la pasto hacía y le hacía señas con el pie y póngase de pie todos los que creen que él... Yo no me puse de pie porque no es que crea que el enemigo es más que Dios, por supuesto que no, pero es peligroso. Amén. Es astuto. A la Biblia lo define así. Es como el león rugiente, es ángel de luz, es serpiente antigua. Todos los nombres que la Biblia habla, hablan de su naturaleza. Es engañador, es sagaz. Amén. ¿Saben que ese pastor hoy está en fracaso? Esa cucaracha no se le dejó aplastar. Sí. Tengamos cuidado. Amén. No estoy aquí abogando y defendiéndolo, pero el Señor lo reprenda, que sea él. El Señor te reprenda, le dijo el ángel de Jehová. Alabado sea el Señor. Esa confianza a veces lleva al creyente a eso a confiarse. Por eso ni ayuna, ni ora, ni... Es que mi hermano, yo estoy aquí perseverando fiel y resulta que se va debilitando lentamente. Y cuando está bien débil, entonces viene el ataque fuerte. No se les olvide que algo que ayuda ahora mucho es que usted mantenga unos niveles de anticuerpos, de defensas orgánicas, ojalá lo más alto posible. Está recomendando que debido a esta COVID es mejor que mantengamos lo más que podamos vitamina C en nuestro cuerpo, que es la que más genera anticuerpos para que las infecciones no nos afeiten. A solo, como dijo una vez, uno haciendo cola ya para unos exámenes, un abuelo muy típico aquí, esa tanta de hijos le tocó venir aquí porque eso a mera yuca y arroz, eso no se sostiene. Es verdad, adorado el nombre del Señor. Mera yuca y arroz no se sostiene. Y mera, mera red, mera lecturita para cada ocho días usted no se sostiene. Un culto para allá como en el cuarto menguante cuarto creciente no es suficiente. Mire usted esto. Alabado sea el Señor. Estamos aplicando la derrota de Israel a lo que le ha pasado a más de un cristiano. Derrotados es lo que yo he encontrado en la vida cristiana, hermano. Porque confiaron en sí mismos. ¿Sí? Creían que eran capaces de vencer todo. A mí un diablo no me lleva y se lo llevó. Nos guarde Jesús. Entonces, aquí, cuando llegan a José, ahí dice aquí, el cuatro, perdón, y subieron allá del pueblo como tres mil hombres, los cuales huyeron delante de los de ahí. Cuando ellos sintieron atacados, reaccionaron, porque es que es una reacción normal. Amén. Cuando uno lo ataca, así sea una avispa, usted le manda el manazo. ¿Sí o no? Mire, un sencillo zancudo, un mosquito, viene a atacarlos y usted le da la palmada, hermano, así le suene, ¿cierto? Pero hay que matarlo porque nos está atacando, nos está haciendo daño. Amén. No hay enemigo pequeño, dijo alguien. Alabado sea el Señor. Las abejas africanizadas que son tan, una sola es insignificante, pero dos ya es bastante y más, han llegado a matar personas y animales. Entonces, cuidado con ello. Estos hombres fueron allá y los de ahí hermanos, les salieron al encuentro. Ellos no iban a dejarse derrotar así nomás porque es que la naturaleza del conflicto es esa. Gálatas 5 la describe. Escuchen hermanos nuevos, allá y aquí. Dice Gálatas que se oponen dos fuerzas entre nosotros y el escenario de la batalla más intensa dentro de nosotros. Dios bendiga esos amén y de quienes lo reconocen. No es por fuera. Lo de afuera no es nocivo sino entra. Sigue. Dicen ustedes amén. Aquí dice que huyeron de los de ahí. Ellos se levantaron. Ay, pero no fue solamente el huir. El huir. Mataron de ellos a unos 36 hombres de Israel. Esto es una, hermanos, 36 bajas es mucho. Pero no solamente esto, los siguieron, los muertos quedaron. Israel no pudo recoger sus cadáveres. Pero normalmente las guerras van detrás de las tropas, van también los frigoríficos y los carros, las ambulancias que recogen. Amén, los cadáveres. Todo eso va, las bolsas para ponerlos allí. Van también los enfermeros y médicos. Porque es que en toda guerra se supone que va a haber una contraparte y una oposición. Por eso, cuando entran los países en guerra, todo lo preparan. Las ambulancias, todo. El rescate. Y normalmente cuando hay una víctima, la recogen para llevarla a entregársela a sus familiares. Alabados el Señor. Pero esto, no pudieron recogerlo, los dejaron botados porque la gente, los de ahí se les vinieron encima. Y estos empezaron y dice aquí que en la bajada. O sea, ellos habían subido, ahí quedaba arriba. Pero los de allá se les vinieron en contra y sepan una cosa que siempre dicen los estrategas, es mejor combatir de arriba hacia abajo que de abajo hacia arriba. Es como si la naturaleza, la gravedad, ayudara. Siempre el que está arriba tiene ventaja sobre el que está abajo. Amén. Para desplazarse es más fácil. Por sola gravedad uno se resbala. Hacia arriba uno no resbala. Es imposible porque la gravedad uno atrae hacia atrás. Cuando uno está en una posición de bendición, usted puede batallar con mayor libertad y con mayor ventaja. Por eso Pablo dice, no ignoreis las maquinaciones de las tinieblas. Escuchen, joven, él es astuto. Jovencita que se iba a casar con un joven inconverso. Fue donde el pastor a decirle que él era muy buena gente y le pintó todas las cualidades como suelen hacer los enamorados y enamoradas. Ellos no le ven defecto. Ninguno. Así tenga una oreja más grande que la otra. Ellos no la ven. Ellas no la ven. Adorados al Señor. Y entonces el pastor trató de persuadirla. No pastor, yo lo voy a traer a Cristo. Este hombre dice que se trepó encima de su escritorio. El pastor. Y le dijo vamos a hacer aquí un ejercicio sencillo. Dame la mano. La otra también. Y se tomó de la mano y dijo ¿qué crees? Vamos a hacer el esfuerzo. Ella es una mujer adulta, fuerte. A ver si usted es capaz de bajarme a mí y yo a subirla en este escritorio. Y empezaba en el primer envión que ella le pegó hermano. El hombre cayó. Saltó de allí porque el escritorio se le movió. Y ahora ella pegando el jalón para abajo es que va. Allá en el piso le dijo es más fácil el que está abajo tumbar al que está arriba que el de arriba subir al que está abajo. ¿Aprendió una ilustración? Allá seguramente que sí. Así que no se confíe. No crea que usted es capaz de llevar la noviecita a vivir. No es que se convierte yo sé. Se convierte en el peor demonio de lo que es. Sí señor. Hay cuantos han perdido la batalla en esa parte. Ha sido derrotado de una forma flagrante porque eso fue lo que pasó. Y aquí el pueblo huyeron delante de los de ahí persiguieron a ellos los dice aquí los de ahí mataron a 36 hombres los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron ¿dónde? En la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Ay santo. Un lenguaje figurado describiendo la cobardía que se apoderó de ellos. Fue un pánico colectivo. Todos al ver la derrota se les fue lo que llaman en términos militares la moral al piso. Por eso es que en ellos es importante los psicólogos siempre trabajan a las tropas para mandarlas a la guerra. Y eso está hasta la Biblia de Deuteronomio 20 habla de eso. Como los sacerdotes venían y decían al pueblo no te mais delante de ellos esforzados fuertes valientes adorados al Señor para meterles ánimo sea bendito el Señor porque una tropa desmotivada va a la derrota segura porque la victoria está antes en la mente que en el poder de la fuerza de las armas. en la vida cristiana es igual. Si usted ya se ve le da una tosecita y dice hermano ya me dio el virus que ahí así salen hermano y miran para el picacho y ver un poquito nuboso eso es agua segura eso es hermano y el resfriado está y por ahí se mete el COVID ya usted está derrotado ya está ya amén y mire hoy decían ayer dijeron los meteorólogos esta mañana va a llover hoy en Bucaramanga y no llovió más de uno se quedó en casa porque uy dijeron dijeron y eso es así uy yo he encontrado gente tan pesimista derrotados antes al avance al señor me encontré con una mujer de unos 42 años por allá en el eje cafetero pastor aconsejeme esta me dijo la mamá es que todas mis hijas se han casado y esta ya está mayorcita y yo no quiero morirme sin dejarla con hogar y le digo yo porque no se casa hermana la verdad es que oferta ha sabido pastor pero yo me siento bien así le jamé hermana si también se van hermana su hija quiere vivir así entonces dejémosla para que me invitan a un almuerzo no tranquila ya está feliz amén así también le presenté al señor pero ella de pronto dijo no si porque mi mamá mire el pastor lo viejita que está y yo necesito hogar amén entonces hermanita echele mano a una oferta de las varias que usted dice que han salido antes que se le haga más tarde empecé a charlar de una forma o cosa pero de pronto suspendió la comida y dijo no que tal que me pase como fulana que le pasó a fulana no pastor usted supiera mi mamá sabe si ah bueno hermana pues si usted le tiene miedo tranquila quédese ahí pero de pronto dijo no que verdad me estoy volviendo vieja yo necesito casarme entonces hermana aproveche adorado sea el señor pero si yo supiera que me va a ir bien que porcentaje de seguridad y le dije no eso no se puede garantizar eso depende de los dos y del temor de Dios que vaya allí y que tal no yo sigo así amén hermana siga adorado sea el señor ya casi terminando pensándolo bien uno para envejecerse sin un hijo sin un hogar hágale hermanita amén Dios la bendiga y la ayude me invita a la boda de pronto no pensándolo bien mire yo voy a las convenciones a las confraternidades yo a nadie le tengo que pedir permiso para yo estar sujeta no 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 que tal que uno ve con un machista esos que abundan por aquí y tal entonces hermanita quédese ahí ahí sirve también adorado sea el señor pero no pastor le voy a hacer caso ya acabamos de comer yo me limpié y le dije mire hermanita haga lo que se le da la real gana si ya tiene 42 años usted tiene plena autonomía para que me invitan a darle consejo le dije a la abuela esta señora con estos años mírela amén ella está ahí en esa ambivalencia así si unas personas se casan va a la derrota se lo digo me lo dijo un notario aquí en la en la iglesia de la concordia dijo hay gente que van y meten los papeles enradica la solicitud y antes de casarse van a preguntar cuál es el trámite requerido para disolver el matrimonio pero si no se ha casado todavía le dice la autoridad pero como uno no sabe que tal que las cosas no se den dijo hay gente que ha venido a los 15 o 20 días un mes a romper el matrimonio porque esa es la mentalidad del fracasado amén el que tenemos fe en Jesucristo creemos que él nos va a ayudar y nos ayudará a salir adelante cuánto dan gloria al nombre del señor démosle un aplauso al maestro en esta noche alabado su nombre poderoso aleluya óigame no solamente 36 bajas sino también un decaimiento de ánimo el corazón vino a ser como agua se acobardaron cuando Josué ve que viene toda esa turba de hombre esos bueno mandó 3.000 menos 36 alabado sea el señor que quedaron muertos él viene y cuando este pueblo le cuenta eso ay Dios mío él ve los rostros decaídos la apatía en ellos la derrota marcada porque la derrota también se ve en el rostro el corazón alegre hermosa el rostro usted alaba bendice el cristiano abatido es carilargo sí señor amén como dicen por allá en la costa en bombo en otra parte llaman jipato en el llano adorado señor en el cabetero se llama descolorido espiritualmente enfermo ya no quiere hacer nada no levanta la mano no alaba porque está derrotado por dentro el que está victorioso bendice y alaba al Cristo victorioso aquí los tenemos esta noche allá también adorados al señor cuando le transmiten ese informe a Josué ay hermano rompe los vestidos en vez de este hombre llenarse de gozo rompió los vestidos se postró sobre su rostro delante del arca y los ancianos con él y empiezan a llorar y oiga la expresión de Josué ay señor Jehová esa expresión que está en el verso 7 está entre signos de admiración o sea es una exclamación que sale del alba y le hace un reclamo reverente a Dios para que nos trajiste mire y es donde le hace ver a Dios aunque él ya lo sabía las consecuencias que esa derrota iba a traer ya había traído parcial 36 bajas hubo un ejército desmotivado y lo que es peor apenas iniciando la conquista de la tierra estamos apenas a portas esta es la primera la ejerico esta es la segunda y aquí para allá lo que hay es tierra por conquistar y ahora toda esa gente se va a noticiar de esta derrota aquí nos van a borrar de la faz de la tierra alabados al señor mire una derrota hasta donde llega amén no solamente quien la sufre sino el entorno que están alrededor todos se creen unos fracasados un esposo por ejemplo que fracasa como tal en la vida cristiana y cae en pecado y abandona el hogar afecta su esposa y afecta todo el entorno familiar incluso más allá de los hijos habrá familias que dicen no si eso no pudo yo tampoco y esa sensación de derrota se expande por toda esa familia y por todos los conocidos en la fábrica en el empleo van a decir no mire fulano tan consagrado que era y mire como no eso por eso yo no me meto esa religión dicen algunos mire ustedes lo importante que es ser victoriosos porque así como el contagio del virus se da a través de la enfermedad también la derrota es contagiosa amén y trasciende y trasciende como más que la victoria mire que la gente poco habla del cristiano fiel y firme siempre hablan del mediocre del descarriado y apóstata ese es el que ponen como ejemplo triste de imitar entonces aquí está la derrota de una manera muy terrible y entonces que hacer ahí ya la derrota se dio Josué le reclama a Dios y Dios le dice lo siguiente el versículo aleluya el 10 Jehová dijo a Josué levántate porque estaba en el piso verdad en cierta manera Josué ese lenguaje que Josué está usando es el lenguaje de un derrotado si un lenguaje lleno de incertidumbre de dudas de cuestionamientos que van a hacer que va a pasar ya él estaba viéndose derrotado los ejércitos cananeos y entonces levántate la orden divina y le dice la causa de la derrota el versículo 10 léame las primeras tres palabras como dice levántate porque te postras así sobre tu rostro versículo 11 ahí viene como le dijo Dios lo que hace que un cristiano fracase que una familia sucumba es el pecado que se produzca dentro de ella ha pecado lo único que hace que el creyente la ha derrotado es el pecado en su vida santo es el Señor que hay que hacer entonces una derrota inicial oigan bien debe abrir las alertas por eso se llama aquí el tema de hoy oigan lecciones aprendidas de una derrota hay que hacer algo levántate y luego Dios le dice que hay que hacer y el resto del capítulo habla sobre cómo se hizo se juzgó el pecado algo Israel ha pecado busca y verá que ahí adentro está la causa de la derrota esos que hicieron los de ahí no fue su poderío militar no ellos eran pocos este pueblo guerrero de Israel tenía muchas ventajas sobre los demás en Israel había unos guerreros hermano David tuvo unos que usted se los describe ahí en los libros de reyes peligrosísimos hoy serían la élite de las élites en cualquier ejército del mundo si señor unos hombres entrenados hermano David reclutó unos 30 de esos uy hermano cuando yo leo esos valientes de David uno que con un pequeño báculo se le midió a un gigante que tenía lanza y se la quitó y con ella lo ejecutó otro se le metió a un león que estaba en un foro en tiempo de nieve dice la biblia y venció el león hacía mano limpia otro se le paró a un cultivo de lentejas que tenía propio y venían los enemigos a robar la lenteja para ustedes comerse mi lenteja tiene que guisarla con mi carne inténtenlo intentaron y dejó el montón de cadáveres otros dos se le metieron adentro al campamento filisteo de noche y sacaron agua del pozo que estaba eran lisos como decimos en términos hoy ese tipo de gente era Israel para venir a salir derrotados de otros que no eran guerreros adorados al señor hermano esto es de pensarlo mire usted que paso hubo que hacer Israel ha pecado y aun han quebrantado mi pacto que yo les mandé han tomado del anatema y hasta han hurtado han mentido y aun han guardado entre sus seres todo eso le dijo Dios eso fue lo que paso la causa de la derrota esta porque dentro hay uno que desobedeció mi palabra el mandamiento sobre Jericó era no tomen nada esa ciudad esta bajo maldiciones anatema van y lo toman quebrantan y cuando hay pecado en una vida en una en un hogar en una familia donde sea Dios retira su respaldo ese amén esta bastante anémico amén y entonces viene la derrota viene el hay viene el descarrío viene el desánimo viene la pereza viene el temor viene el miedo todo lo que aquí vino le puede venir a un cristiano su corazón se devuelve como agua no creen que puedan tener victoria ven un cristiano que esta entusiasmado ese fanático ese por lo que esta nuevo dijo una viejita apagada dijo ya ese esta en el primer amor pero cuando le llegue el segundo y el tercero ya se va a pagar como nosotros ay tenga Dios misericordia la Biblia no habla del segundo ni del tercero es el primero nada más alabanzas al Señor viene el juicio tuvieron que hacer eso llama y empezó dijo levántate no es tiempo de llorar vamos a juzgar la situación y vamos a auscultar la causa y empezó un proceso selectivo para ver donde estaba el mal y allí lo encontraron escuchen esto cuanto dan gloria al Señor ay padre versículo 18 hizo acercar su casa por varones y fue tomado Acán hijo de Carmen hijo de Zeddy hijo de Zera de la tribu de Judá entonces Osué dijo Acán hijo mío da gloria a Jehová el Dios de Israel y dale alabanza y declarame ahora lo que has hecho no me lo encubras aquí vamos a juzgar el caso dice y aquí está aplicando lo que dice por la deuteronomio miren una ley tan severa para juzgar el caso dentro de del pueblo de Israel está en allá en el libro de deuteronomio capítulo 13 versículo 10 vamos allá deuteronomio 13 10 nos ayudan dice un poquito atrás para que usted tengan el contexto más claro 13 9 adorados el Señor sino que matarás lo matarás tu mano se alzará primero sobre él para matarle al hermano que traía maldición sobre Israel y después la mano de todo el pueblo o sea había que juzgarlo con mucha severidad porque había traído maldición al pueblo el versículo 10 ahora sí le apedrarás hasta que muera por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto de casa de servidumbre está juzgando el caso de un israelita que instaba al pueblo a ir a rendir culto a los dioses paganos y dijo no solamente él lo hace sino que está proliferando el mal la idolatría a esa persona ustedes lo van a tratar de esta manera lo van a juzgar hasta que muera terrible versículo 11 alabanzas al nombre del señor alabado es el señor entonces allá lo aplicaron esto dice para que todo Israel que y que más y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta una vez que la derrota sea hay que juzgar que pasó es lo que llaman hoy en términos militares un consejo de seguridad de guerra ellos juzgan que pasó algo hubo una falla sea bendito el nombre del señor oí de un capitán por allá en el bichada que fue destituido porque dejaron las lanchas mal amarradas en el río orinoco y una creciente del río la sacó de los amarros y las llevó y fueron a parar a un puerto venezolano se caeron con ellas porque no podían ellos cruzar y entonces venga que pasó a que hora fue el hecho quien era el guardia esa noche y empiezan venga para acá el guardia usted estaba de turno que pasó no que ay que diga que me quedé dormido ay señor jesús consejo de guerra tremendo una vez se le fueron se le fue el apóstol pedro dios dios de los de los soldados por la mañana de los dios venga aquí los dios y seis cuatro grupos de cuatro que pasó con el preso ustedes que pasó no que no sabemos en vez de haber un muerto que iba a ser pedro hubo dieciséis muertos al otro día a los dieciséis lo pasaron por las almas por haberse dormido el guardia no puede dormirse cuanto dan alabanza al señor entonces empiezan a juzgar quien es el capitán bueno quien estaba de guardia quien es el cabo el superior jerárquico y van hasta arriba al último superior jerárquico que vaya encima de ellos y venga para acá luego a responder cada uno por los hechos sea bendito el señor en la iglesia que es un ejército espiritual estamos llamados a ser victoriosos amén y cada uno a cumplir nuestra función este acán hizo eso entonces ahí está dice para que no se vuelva a repetir cosas semejantes para que aprenda de la derrota para que no vuelva oigames a repetir lo mismo vamos contra él y ahí está el juicio da gloria a Dios luego lo juzgan traen la mujer los hijos porque él confiesa mire con toda la confesión dice el versículo 20 vamos a ir terminando dice Josué 7 20 y acá respondió a Josué verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel y así y así he hecho y empieza a confesar la causa de la derrota que hubo vi entre los despojos un manto babilónico como era ah es que si les parece tan bonito muy bueno si hubiera sido feo el manto y de pronto no estuviera en buen estado no entra la codicia en él que más vio 200 ciclos de plata ah eso ya es bastantico cierto pero que más vio cuánto pesaba ah que hermano el botín era grande si pero también dice lo cual codicia y tomé y aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello mire que no había disfrutado nada no había invertido nada lo tenía guardadito estaba fresco el día poquito atrás dos o tres días antes lo había tomado y ahora viene tremenda derrota y él era parte del pueblo de Israel ahí está su genealogía él pertenecía a usted si pertenece a la iglesia tenemos la obligación de velar dije la obligación de protegernos mutuamente amén amén y protegernos es hablar unos por otros no encubrirnos una cosa es protegernos y otra es encubrir el pecado de otro así usted no lo protege le hace daño amén Dios bendiga los aménes aquí está delatado entonces Josué envió mensajeros rápidamente no a ellos porque dijo si los suelto aquí que vayan se me pueden escapar porque son reos así que ustedes vayan a la tienda que ustedes conocen fueron allá oiga los cuales fueron corriendo versículo 22 era una audiencia pública estaban rodeando todo el pueblo esa gente y fueron corriendo a la tienda y allí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello él les dijo donde levantaron el tapete allí estaba la caleta traen todo eso los mensajeros pusieron tal vez en una en el tapete todo aquello y lo trajeron entre varios y lo pusieron allí frente a todo el pueblo allí estaba el cuerpo del delito alabado sea el señor la iglesia tiene que juzgar amén y nosotros antes de ello juzgarnos a nosotros mismos lo hemos leído estos días y ahora se lo menciono antes de tomar la santa cena para que las derrotas pasadas sean oigan bien juzgadas como debe ser dicen amén ustedes alabanzas al nombre del señor aquí hermano porque has turbado israel dice el versículo 20 turbete jehová en este día porque es que dice escuche esto dice el versículo 23 y tomándolo el manto que más de gote de oro pero quien es más ah amén porque los hijos seguramente vieron al papá excavando y haciendo la caleta tal vez y no dijeron nada escuchen mujeres e hijos que me están oyendo allá que usted sabe que llega tarde el marido en la calle pone a todo hecho una nada y les dice los amenazas y si va a dar cuenta el pastor van a conocer me dijo uno van a saber quien soy yo con esa palabra y con esa brochera ya sabemos quien es amén cual conocerlo que ya mostró lo hipócrita que es alabados del señor amén oiga que triste y hay mujeres que se callan y ven el marido hasta veces participando y predicando en el culto sin arrepentimiento sin conversión y es que le dicen los hijos yo la escuela me indicó el que ha ido cuando iba a comentar esto con los niños de la iglesia que triste el juicio le puede caer a todos como familia si señor amén el hurto el robo la borrachera lo que fuere que se hace en conjunto familia que peca unida es juzgada unida ahí está todos hasta el burro hasta el asno todo lo que tenía nos montaron ahí y todo ese pueblo que estaba alrededor levantó pedrada y fue quedando fue creciendo el montón de piedras hasta hacerse un monumento alto debajo de lo cual quedó todas esas familias allí hermano apedreados lapidados los quemaron les metieron un fuego también y luego los 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 amén que hicieron el montón de piedras todo eso para poder quitar el mal de en medio de ti recuerda ustedes que en el libro de hechos hay un caso parecido cuando la iglesia fue afrentada por Ananías y Zafira amén la Biblia dice de una manera textual que al morir de ellos dos cayó un temor reverente en toda la iglesia y en todos coyeron esas palabras o sea hubo protección en la iglesia para que la iglesia continuara sin esa hipocresía de mentirosos allí pues había que juzgar y Dios permite eso si Dios para para fundar la iglesia quitó algunos para levantar es posible que quite y ha quitado unos que otros hipócritas santo es el Dios del cielo cuando se juzgó el pecado de Acán el versículo 8 miren ustedes del capítulo 8 versículo 1 dejemos ya que ellos cuando se juzga el pecado cuando se lleva a juicio viene la respuesta divina capítulo 8 dijo Jehová dijo a Josué no temas ni desmayes toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube ahí mira yo he entregado en tu mano al rey de ahí y su pueblo a su ciudad y a su tierra o sea Dios le dijo ya esto quedó subsanado los el causante ya fue juzgado díganle al pueblo a la gente de guerra que vamos ahora a reiniciar el proceso vamos a empezar otra vez de cero esos 36 lástima que se ha perdido ese corazón acobardado ya eso quedó atrás vamos adelante y el capítulo 8 narra oigan la conquista de ahí los de ahí estaban eso les pasó de Israel tranquilos ya los derrotamos les cobramos 36 muertos tranquilos y cuando Israel hizo el intento otra vez ellos salieron a perseguirlos para repetir lo mismo que les había pasado porque a ellos y al cristiano descuidado les pasa igual cree que siempre es así pero la estrategia estaba hagamos que huyamos pero habían emboscados como miles de hombres unos 5 mil y cuando ya desocuparon la ciudad todo un hombre mujer y niño salieron a perseguir a Israel hermano dejaron la puerta abierta por estar persiguiendo y entonces Josué dijo a las tropas que estaban emboscadas vayan y los otros corrían y los de ahí atrás creyendo que los tenían ay hermanos se equivocaron también entraron aquellos y de pronto dice aquí que es muy larga la narración volvieron a verlos de ahí para atrás de la ciudad y lo que vieron fue un hongo de humo oscuro que subía subía ¿qué pasó? era el símbolo de que le habían capturado la ciudad y le habían prendido fuego a todo cuando intentaron regresar los que estaban emboscados le salieron y los de ahí no quedó uno solo oigan esta victoria versículo 28 8-28 y Josué quemó ahí y la redujo a un montón de escombros asolada para siempre hasta hoy ¿cuánto dan gloria al nombre del Señor? ¿hubo victoria o no hubo? hermanos ¿qué lecciones hay aquí para aprender? muchas que las derrotas pasadas no tienen que necesariamente llevarnos al fracaso total que uno debe aprender de los tropiezos de las equivocaciones ¿cuánto dan gloria al Señor? incluso hacer acta de compromisos y tocar a una familia le dije hagamos acta firmemos que la próxima vez que usted se porte de esta manera usted va a ser despedido de esta casa dije al varón y le tembla un poquito el pulso le dije hay que hay que avanzar adoraos el Señor en una casa pastoral en ese frío bogotano una esposa de pastor joven y él bastante avanzado en añitos ella le dijo vamos del pacto hoy los tropiezos que hemos tenido que no son pecaminosos sino carácter usted es un hombre un gritón y usted va a dejar hoy de serlo comprometase hermanos que ese es mi carácter le dije no le eche la culpa a su carácter asúmalo no le grite más si usted le grite si hermanos que a veces como yo me acostumbre así pues déjela ahora de dejar la costumbre usted no tiene que ampararse en mañas en resabios antiguos ella le extendió la mano por encima de la mesa dijo venga esa mano varón usted es un hombre de Dios solo que tiene defecto de carácter yo varón venga hagamos pacto míreme a los ojos señor sí yo le dije mírela dijo cierto que usted no me va a gritar otra vez usted no me grita yo me someto y voy hasta la tumba como lo dije cuando tenía 17 años que me casé con usted usted me levanta la voz y me grita y ese día se rompe ministerio se rompe familia se rompe todo yo y sépalo yo le dije esto es en serio varón esta señora está roja ya se puso a mi varón como 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 amén dejaga ese pacto yo voy a hablar por ustedes y el hombre como que no 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 diga eso le decía ella usted puede en el nombre de Jesús usted es un hombre de Dios digo que sí que usted puede si hermano voy a no agregar usted va a vencer eso en nombre de Jesús como así que un hombre va a cobardar no usted puede 17 años me llevan gritando ya me cansé hoy hagamos pacto vamos 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 a orar hermano ven ahora y oramos como a los 3 meses los bien con fraternidad ahí van de tomado de la mano aleluya para el culto yo le dije hermana Dios los bendiga amén pastor la virgen me dijo bien le dije sigan para el culto adoraos el señor están viejitos se puede de cualquier tropiezo saquemos provecho en esta noche yo no sé en lo personal que tropiezo haya tenido que lección le haya quedado no sé de ese fracaso inicial que le quedó tal vez la suya levantada recuerdos amén triste es doloroso pero en esta noche al Dios de las victorias que le dio a Israel el segundo intento fue exitoso no hubo más derrota para Israel de ahí para adelante hermano enfrentaron todos los enemigos que usted puede ver esa narración en Josué y en jueces y ocuparon la tierra hermano en victoria ¿por qué? porque aprendieron ninguno más hipócrita vino aquí a robar nada nunca más volvieron a tomar manto babilónico ni lingote de oro ni nada porque aprendieron la lección más de uno cuando veía por allí algo y de pronto como que los ojitos le estaban yendo la mujer le decía cuidadito cuidadito que puede matar una familia ¿qué quiere también? déjame viuda nada nada vamos adorado el nombre del Señor porque es que todos tenemos que aprender la derrota de uno debe advertirnos a todos porque somos miembros de los unos de los otros cuando un miembro de la iglesia se goza todos con él se recrean pero cuando uno tropieza todos nos duele por eso en esta noche póngase de pie y vamos a hacer dos oraciones una escuchen bien a favor suyo si aquí hay alguien que se siente en esa condición uno allá de los tantos aquí hay cientos de hermanos conectados adorado el nombre del Señor hay 536 más exactamente aquí está el Señor y allá también para ayudarte yo no sé que tropiezo se le haya presentado a usted antiguo o recién pero lo que dice es que saque lección de ello aleluya si a usted en un momento dado le hicieron tomar una cerveza porque yo no sé que me pasó como que no sabe que lo mandó a meterse en ese anto con esa tanda de borracho allá pues entonces aprenda la lección y nunca más volver allá bendito el nombre del Señor cuando damos alabanza al Cristo que vive es hora de orar hermano de poner los tropiezos en las manos del Señor y sacar provecho y decir Señor con tu ayuda como dijo Naaman aquel sirio sanado de aquí en adelante a partir de hoy 11 de abril a las tantas horas a las 6 y media de la tarde aquí está el Señor para oírnos habrá alguien en esta noche aquí o allá porque allá también hay hermanos que pueden orar por un familiar un descarriado una persona desanimada alguien que tenga el corazón como agua en esta noche el Señor le va a fortalecer y le va a ayudar si a los que están aquí presenciales hay alguien en esa condición ya con ese signo con el estigma del foracaso allí aquí está el Dios de las victorias él levanta al caído y al menesteroso aleluya lo levanta y lo hace aleluya bendito el nombre de Jesús empiece a orar hermano hermana empiece a orar allá también empiece a orar si usted siente esa necesidad hágalo ahora porque el Dios de las victorias Jehová de los ejércitos está con nosotros vamos a orar que se oiga su voz y si necesita caminar por este por el medio de estas bancas que son tan amplias ahora tan espaciadas aquí está nuestro Dios para ayudarnos glorioso Dios alabado tu nombre gracias por tu misericordia gracias amado Dios aleluya por permitirnos sacar lecciones y aprender de este fracaso inicial que Israel como nación tuvo gracias amado Dios porque se descubrió la causa la razón del mismo gracias amado Salvador aleluya porque una vez juzgado el pecado una vez que juzgado el juicio vino entonces la restauración y con ella la victoria Padre gracias Señor que esta experiencia de este pueblo como también la de Adanías y Zafira la de tantos otros a lo largo de la historia que han caído Señor que creen no levantarse pero luego viene tu palabra el ánimo que viene a través de ella y de tu Espíritu Santo y esta noche yo te presento este pueblo presente y virtual yo oro Señor por aquellos cristianos en derrota que creen que no pueden levantarse que ya para ellos es un imposible casi Señor amado levantarse y andar pero aquí dice tu palabra que a Josué le dijiste levántate y en esta noche aquí hay una orden divina levántate aleluya abandone ese lugar esa conducta ese proceder aleluya pacto con Dios esta noche porque Él está para ayudarte bendecirte para darte su fuerza porque Él multiplica la fuerza ha alcanzado aleluya y da aquel que carece de ella aquí está el Dios de victoria hermano el Dios de la gloria el Dios de seguridad está con nosotros nuestro refugio es el Dios de Jacob hay pesimismo en el mundo en la sociedad hay mucho pesimismo hay demasiado cuestionamiento en la sociedad por todas las circunstancias pero el Dios de la gloria se ha prometido bendecir su pueblo Él proveyó carne en el desierto proveyó agua de la roca proveyó todo aquello que se necesitaba Él proveerá no mires no mires con pesimismo el futuro el Dios de gloria está con nosotros su nombre se ha vendido en esta noche sigan orando porque aquí debe haber alguien que en esta noche necesitó esta palabra no puso esta palabra solamente porque sí aquí hay alguien que necesitaba este mensaje y Dios quiere bendecirte a través de la renovación de la fuerza porque hay batallas por conquistar hay enemigos por derrotar queda tierra por conquistar todavía y hay que ir en por de ella y a ti te queda en lo personal batalla jóvenes que me oyen usted tiene batallas grandes y vendrán en el campo académico en lo laboral en lo sentimental las tentaciones continuarán que va a ser usted va a ser derrotado o no tomen esta noche las fuerzas del Dios del cielo porque hay victoria en su nombre quiero orar por alguien esta noche debe pasar aquí al altar porque Dios ha hablado a alguien y ha tratado con alguien ahora es el momento de hacer la oración ya lo hice generalmente porque individualmente hay que hacer esta oración ahora por favor levantenme su mano indíquenme que usted es esta mañana en el culto primero una persona aquí a este lado levantó su mano y dijo que era con él luego en el segundo culto dos mujeres también pasaron aquí una ya atrás me hizo señas que era con ella entonces esta noche alguien está aquí Dios bendiga esta hermana que levanta su mano allá alabados al Señor hermanos que no hago la palabra por darla yo sé que allá en internet también Dios bendiga esta joven adorados al Señor amén ella es hija de cristianos ha sido de iglesia desde niña alabados al Señor amén y Dios le queda las victorias que faltan alabados al Señor recuerde la frase que Dios le dijo a Josué aún falta mucha tierra por poseer y aquí les digo todavía le faltan muchas batallas las primeras fueron ganadas las que vienen no sabemos cómo son pero Dios quiere bendecir a esta joven y yo quiero orar por ella ¿quién más? Dios bendiga a mi hermano también Dios bendiga a este joven esta es la palabra que Dios nos da para esta noche para eso tenemos dos rodillas para doblarlas y pedirles a Dios la palabra alabanzas al nombre poderoso de Jesús a su nombre gloria y levante sus manos y vamos a orar por ellos en esta noche aleluya aquí está el Dios de las victorias el Dios que le dio a Josué el triunfo posterior y lo repitió está aquí pero para ellos los que han pasado busquen sus vidas en secreto delante del Señor miren la causa que les he llamado a ese tropiezo y aquí está el Dios de perdón de restauración y de misericordia soberano y eterno Dios de gloria gracias por esta noche por esta palabra por los que están allá orando en casa por los que lo están haciendo aquí en esta noche mira estos cuatro jóvenes tres varones y una varona gracias por hablar a ellos oyeron tu palabra y tu palabra dice que cuando lo oímos con fe tu palabra produce fruto en nosotros mira la causa que les ha llevado Señor amado al tropiezo a la equivocación aquello que ha permitido Señor amado alguna derrota parcial pero ellos vienen aquí al frente ahora para tomar fuerzas en ti para juzgar aquello que les propinó esa derrota y levantarse en el nombre poderoso de Cristo aleluya victorioso triunfante porque no somos nosotros todos los podemos en Cristo que nos fortalece esta noche presento sus vidas individuales estos jóvenes llénalos de ti mira cuantas batallas quedan por librar en el campo sentimental en lo económico en lo laboral en todas las áreas en lo espiritual hay batallas que vienen Señor que los tropiezo nos enseñen a aprender de ello y a ir victoriosos en pro de aquel aleluya del triunfo al amado tu nombre aleluya Señor de gloria oh yo no puedo bajar allí Señor a ministrar pero tú estás aquí tocando esto muchacho llenándolo de tu fuerza allá también en las casas en los hogares gracias bendito Dios aleluya si Señor gloria a tu nombre